El mayor desastre climático de la Tierra que podría volver a suceder Se podría decir que el apocalipsis ya pasó, ya que después de años de tranquilidad y agitación de una amplia variedad biológica, el planeta decidió cambiar las condiciones climáticas de un momento a otro. Esto sucedió hace ya unos 42.000 años, y la mayor parte de las formas de vida en la Tierra fueron eliminadas como plantas y animales prehistóricos, que se perdieron para siempre. Todo esto sucedió gracias al cambio climático en nuestro planeta. Así que un estudio que se dio a conocer en Science decía que un cambio pequeño en el comportamiento del Sol fue lo que provocó que sucediera un desastre ecológico. Sin embargo, el desastre que ocurrió estaba sujeto a una alteración en los polos magnéticos de la Tierra y después de este fenómeno magnético, la vida tomó una dirección diferente. Las consecuencias de esto fueron dramáticas, ya que la capa de ozono se destruyó. Hubo algunas tormentas eléctricas que acabaron con los ecosistemas en los trópicos, así como las capas de hielo en los polos que aumentaron. Una de las explicaciones que los científicos dan es que tanto animales como plantas prehistóricas desaparecieron. Pero, ¿qué sucedió con los primates? Bueno, al parecer ellos buscaron su protección en las cuevas, así que solo los que se resguardaron pudieron seguir su camino evolutivo. Para que los científicos estuvieran seguros de lo que había pasado y porque querían saber más sobre esto, viajaron a Nueva Zelanda para poder analizar los antiguos árboles Kauri, que se habían conservado gracias a una superficie de tierra que quedó sumergida durante más de 40.000 años. Al encontrarse frente de esos árboles y analizar sus anillos de crecimiento, pudieron mapear cómo era la atmósfera terrestre entonces. Los hallazgos que hicieron de los árboles fue gracias a quien dirigió este proyecto de investigación, que es llamado Alan Cooper. Este comentó, Los árboles Kauri son como la piedra rucera y nos ayudan a unir los registros de cambios ambientales en cuevas, núcleos de hielo y turberas de todo el mundo. Gracias a la investigación, los especialistas se dieron cuenta que los cinturones de lluvia del Pacífico Tropical, así como los vientos del oeste del océano austral, cambiaron a la vez. Las condiciones climáticas, como dijimos, cambiaron de manera radical, ya que las zonas tropicales se volvieron más secas y los glaciares aumentaron su volumen arrasando con una fauna de los polos. Lamentablemente, esto no fue lo único que sucedió, ya que como te dije al principio, la capa de ozono se destruyó, así que sin ella, el planeta se quedó sin su escudo natural para poder protegerse de la radiación del sol, y esto provocó que muchas partículas intensas del espacio pudieran entrar a la parte superior de la atmósfera. Además de que la actividad solar fue muy mal en ese entonces para la forma de vida en el planeta. Como sabemos, los seres humanos primitivos tuvieron que buscar refugio, y esto coincide con las pinturas rupestres que hemos visto en las paredes de las cuevas, justamente hace 42 millones de años. Así como también se sabe que con el cambio del campo magnético, los antiguos pobladores pudieron apreciar auroras boreales. Ahora bien, la pregunta sería, ¿volvería a suceder esto? Sí, ya que existe evidencia de que ya se está realizando un cambio de orientación del campo magnético en nuestro planeta. Esto se sabe, ya que los científicos han rastreado el descanso del polo norte magnético rápidamente en los últimos años. Sin embargo, en los últimos 170 años, el campo magnético de la Tierra se ha debilitado en aproximadamente un 9%, así que la radiación cósmica activaría el cambio climático sin antecedentes, así como también destruiría las redes tecnológicas. Si te gustó este video, suscríbete a Tu Cosmópolis para ver más contenido así, y te invito a que te suscribas a nuestro canal Tu Cosmópolis 2, te dejamos el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.